Bueno Ana, falta poquito para el sábado 21. Sí, ansiosa para que llegue. Estoy un poco nerviosa para que sea... ¿Cómo nerviosa? Es la tercera ya. Sí, por eso te digo, porque las dos veces que fui a Colombia la robaron, digamos, y ahora de vuelta a ir visitante es un poquito de miedo, pero no a la rival. Yo sé que tengo un buen entrenador y un buen entrenador físico, voy a llegar bien. Pero de todas maneras vos estás acostumbrada a pelear de visitante, más allá de que has peleado en caseros y eso, pero generalmente no sos el que van 200 personas atrás tuyo, te ganás al público en las peleas, pero en general sos de isolita con tu pareja, tu mamá, pero no sos el que vas con un colectivo de gente. No, no, por suerte van ahí los más conocidos, los más íntimos, digo, y familiares míos, pero yo sé que todo eso es el apoyo de ellos, los pocos que van van ahí a atentarme y... No, estoy más concentrada en la pelea nada más. Estás concentrada y estás trabajando. ¿Con quién hiciste guantes de aquella última pelea que hiciste allá en Varela hasta ahora? Estoy guanteando con Martín Sosa, con la Pantera a veces me ayuda a guantear y eso me ayudó un montón, porque ella peleó con ella y es una buena ayudada. Ah, bueno, no tenés sparring tampoco. No, al principio estaba muy nerviosa de que siempre te digo que siempre me gusta pelear. Claro, era el sueño tuyo de pelear con la Pantera y ahora entrenan juntos. ¿Qué conclusiones positivas sacaste de los guanteos con ella? ¿Es veloz, es rápida, lo que golpea? ¿Qué pudiste aprender o apreciar en estos días? No estuve viendo tanto porque justo me quedé sin internet y no... No, 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 te decía con la Pantera. Ah, no, tiene buena derecha. Yo pensé que... No, no es muy subjetiva a mí, pero yo sé que yo, quien entra ahí con más experiencia va a ser una buena pelea que el día de mañana se da con la Pantera. Pero es una buena persona y me ayudó un montón. A ver, pero primero hay que ganar la Gusto. Sí, primero hay que ganar la Gusto, después hay que tener mucha experiencia por el título del mundo para, digamos, defender el título. Si Dios quiere y lo gana el 21, hay que defenderlo bien para llegar bien preparada para pelear. De todas maneras, con la juventud que tenés vos, no se termina todo en Rosario. Vas a tener posibilidades seguras, lógicamente. La ansiedad la tenés porque sabés que las dos veces en Barranquilla no perdiste. Y bueno, ahora tenés una oportunidad también de visitante en Rosario. Pero vos querías pelear con Busto, varias veces yo te pregunté. Sí, sí. Sí, me acuerdo que Rivero me dijo que tenía dos oportunidades. Si pelear con Busto o pelear con la colombiana, la llana, a Cordero. Sí. Y yo le dije Busto porque siempre te dije que siempre tuve la gana de pelear con ellas dos y estaban ellas dos en el ranking, entonces me dieron a pelear con ellas dos. Primero era con Chris Namu y no se dio. ¿Por qué te gusta pelear con Busto? Por el estilo de ella, por la forma de pelear, porque es una goceadora que se brinda y siempre da espectáculo. Lo hizo con la Pantera con apenas cinco peleas, que me imagino que te habrá llamado la atención aquella pelea. Sí, sí, yo siempre dije que es una buena goceadora y me gusta superarme y pelear con las mejores para, digamos, para no decir que no peleé con nadie. Si gano el título, si Dios quiere y gano el título, voy a ser con una buena goceadora y voy a ser, digamos, viste, cada vez dicen que ganaste el título con cualquiera. Sí, sí. No, voy a ser una buena pelea y con una buena goceadora. ¿Recordame tu edad? 23. ¿Recordame tu cantidad de peleas? 12. 12. ¿Perdiste las dos de Colombia? No, una perdí. Ah, una. Empaté una y la que perdí también. Sí, perdóname, la otra que perdiste. Con Betina Viña, que fue la campeona del mundo. Con Betina Viña. Con mi segunda pelea con Betina Viña, digamos, tengo esas dos perdidas. ¿Cuál fue tu mejor pelea? El otro día estaba viendo un poco de mis peleas, fue la de Zacarías. Me gustó mucho, que la de Zacarías. La verdad es que la que hiciste en Colombia, me imagino que... ¿Cómo imaginas la pelea del 21? Se va a hacer un poco larga porque sé que es una buena goceadora y se va a terminar los puntos. Ojalá Dios quiera que se termine antes y que pueda demostrar más, porque vengo entrenando de bien. Ya estoy en peso ya a dos semanas de la pelea. Yo me siento fuerte, digamos, ojalá. A dos semanas de la pelea estás en peso. ¿Y vas a seguir guanteando con la Pantera Farías o no sabes? El sábado va a ser la última vez que guanteo con la Pantera y después uno más tranqui para mantener la distancia y, digamos, ya todo para el sábado. Bueno, Ana, te agradecemos la gentileza de atendernos, pues sabemos que tenés que entrenar. Y, bueno, nos estaremos viendo en Rosario. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, ahora más que nunca, ceñéndolo. Y le doy gracias a usted que ahora vino a conocer mi gimnasia, mi gente, y estoy muy contenta que también estés esa noche. Bueno.